Buenas, buenas, ¿cómo te va? Vamos a arrancar hoy un día de tren superior. Hoy vamos a estar trabajando hombros, espalda, pecho, tríceps, bíceps, le vamos a dar a todo completito. Misma dinámica que el día previo que es el de piernas, si no lo hiciste te lo voy a dejar por acá arriba, igual que la entrada en calor que la tenés siempre a un costadito o por abajo en la cajita de descripción. Como te dije, vamos a estar trabajando tren superior pero de una manera muy puntual. Vamos a trabajar un ejercicio con un peso determinado, vamos a descansar 15 segunditos y vamos a hacer otro ejercicio para el mismo grupo muscular con un peso un poco más bajo porque cada ejercicio conlleva su propio peso. Es decir, tenete a mano un par de mancuernas, yo voy a estar trabajando con un par de 12, un par de 4 o 5 kilos, las voy a variar según vaya viendo la resistencia y unas mancuernitas bien bien livianitas para un ejercicio puntual que ya vas a ver que es apenitas un poquito de peso y nada más o lo podés trabajar sin peso, ya te voy a estar contando. Como siempre tenés la previa del ejercicio a un costadito, así que es fácil saber lo que sigue, pero charlamos, ya sabés cómo es esto, yo te voy guiando durante la clase, son 30 minutos nada más, no hay excusas, agarra todos tus elementos y vamos, dale. Bueno, muy bien, vamos a ir arrancando este día de tren superior. Como te dije, tengo tres pares de mancuernas diferentes, hay una chiquita que la vamos a usar en un solo ejercicio, así que vamos despejando. Bueno, para esto quiero que hayas entrado bien en calor, tenés siempre una entrada de calor sugerida, acuérdate, pero es muy importante, si arrancás sin entrar en calor en el primer ejercicio van a pasar dos cosas, primero, te podés lastimar, segundo, estás desperdiciando tiempo, porque en la primer serie tu cuerpo no va a estar entrado en calor, no va a estar óptimo y ya estás perdiendo una serie de trabajo óptimo, puro, el que da resultado, entonces lo que te voy a pedir es, primero, entrar en calor, no te la saltes. Yo te espero acá, así, paradita, mientras vos haces el video, hacedle entrar en calor y volvés, o haces tu propia entrar en calor, lo que quieras, pero entrar en calor. Bien, vamos a poner el tiempo, 45 segundos de trabajo, 15 de pausa, para saltar al otro ejercicio, y así vamos a ir trabajando tres series de dos ejercicios para el mismo grupo. Vamos a agarrar con los hombros, duritos, vamos a agarrar muy, muy duros, vamos a ir de arriba para abajo, de atrás para adelante, ya vas a ver, vos seguime. Primer ejercicio, ponemos el tiempo, vamos a agarrar unas mancuendas pesaditas, yo voy a agarrarlas de dos sentidos, vamos a hacer un press militar. No es un press con giro, vamos a estar trabajando, perdón, es un press con giro, vamos a hacer un press con giro, arriba y abajo. Saliste, mirá, arriba, abajo. Estás pesaditas o ya entra en calor, vamos a hacerlo lento y controlado, abdomen firme, para que la zona media no tambalee, para que no vayan para adelante y para atrás. Vamos, vamos, voy a tratar de acercarme a mis pesos justos en este ejercicio, así que si me ves sufrir, es lo que tiene que pasar. Va, nada, no es sufrimiento, tiene que ser tolerable, ves que yo te puedo hablar, es que yo te estoy cómoda, pero me exigen, dale. 45 segundos. Segundo ejercicio, vamos a hacer vuelos frontales, yo lo voy a hacer con una sola mancuenda para que me cargue el peso que necesito, si tenés dos mancuendas chiquitas, lo haces con dos mancuendas, yo lo hago con una sola. Vamos, 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 otra vez, abdomen firme, la cadera nueva para adelante y para atrás, perdón, el tronco, dale. Eso. Tratar de guiar el recorrido del trabajo de los brazos con el codo, ¿sí? Que no pase esto para arrancar, sino que el codo es el que sube y baja, con control. Eso, dale. Vamos, vamos. Eso es, cuidamos la postura, lo hacemos con cuidadito. Bien. Así nomás. Vamos. 15 segundos y ya pasamos la vuelta del otro. Ojo, ¿eh? Metemos, 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 metemos. Va a estar durito y... ¿Listo? Si vos sentís que no estás llegando bien al final del trabajo, baja el peso. Eso es, con control. Eso es, con control. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué pasa si sí que no hablas? Está duro. Está duro. Bien. Tenés que estar haciendo al menos 8 repeticiones, ¿sí? Voy a bajar el peso del buraco frontal porque si no ya me estoy viendo que a la tercera va a estar complicado. Drop set pesado. Lo hace rato que no trabajo drop set, así que puede ser que me tenga que tomar los primeros ejercicios para estimar. Esto pasa en casa, sí, y pasa en el gimnasio también. ¿Está bien? Voy a poner la misma posición que tenía antes de las manos, palmas arriba. Uno a veces cree que es exacto lo que va a levantar todos los días o que de persona a persona es lo mismo. Si no, por eso es muy importante llevar el control de los pesos con los que estás trabajando. Sencillamente para tener un escáner de lo que va pasando en tu cuerpo, lo que va pasando semana a otra semana. Poder ir mejorando la fuerza día de a poco, ¿sí? La fuerza no es que subimos 20 kilos de una semana a la otra, ni 10, y a veces no subimos ni un kilo de otra semana a la otra. Tiene que ver con que una vez que ya estás avanzando la fuerza, todo sube muy espacito. Y con que hay semanas que estás cansado, con que hay semanas que estás desplomado mentalmente, ya lo vimos en estos videos. Y el cuerpo se adapta a lo que está pasando internamente, si tu múscula no siempre reacciona igual. Último, dale que después cansamos. Vamos, arriba. Voy a concentrar, ¿eh? Dale. Vamos, vamos, vamos. ¡Fuerza! ¡Corto, eh! Ok, saludos por la campana. Bien. Es un buen número ese para mis hombros. Muy de arriba. Último, este, dale. Después te doy un buen descanso. Tenemos un minutito más. 15 completito. Vamos, dale. Vamos, vamos. Eso es, más de firme. Succede, descansa, te quema de esos hombros. Relax. Sin sancionar el cuello, mantén los hombros alejados de las orejas. Sencillamente busca el gesto del teléfono. Dale. Bien. Vamos, vamos de nuevo. Se vierme en la zona media trabajando siempre. Dale. Ok. Vamos a dejarnos a mano. Tenemos una pausita. Tomá agua, relajá. Mira, yo no voy a tomar un mate. ¡Guau! ¿Pasa esto en cámara en otro video? ¿Va la profe y se tomó un mate? Never. Esto pasa en la Argentina. ¿Tendrías que estar tomando agua? Tengo un minuto así que puedo hablar. Sí. Yo tomo agua y tomo mate. Tomo una cosa. Ya estoy acostumbrada. Ya es parte de uno. En otros países no entienden por qué estamos con esto todo el tiempo en la mano. Nos hace sentir bien. Nos gusta. Es algo saludable. Es un tema normal. Sí. Vamos a trabajar un remo con las palmas al frente. Bien atrás la cola. Meto la zona media adentro para que me haga una buena cincha lumbar. Y voy a hacer un remo prono. No, supino. Prono. Supino. Supino. Y atrás de eso vamos a hacer unos remos. No es un lado. Es como el lado largo acostado. Sí, pero con las conformas en el aire chiquititas. ¿Está bien? Vamos a abrir el piso. 15 segunditos. Preparate. Voy a remar con 12. Otra vez voy a exigir. Vamos. Esa espalda. Si vieron algún vivo mío en Instagram, saben lo que me importa el trabajo de espalda. Si no lo vieron, los siguen ahí colgados. Están buenos. Son entrenamientos regulares. Porque aparte de esto yo hago un entrenamiento regular. Y ahora te voy a contar algo. Interesante. Pero por ahora me voy a concentrar en esto. Empujo los codos arriba. Trata de que el recorrido del codo otra vez sea el que te ayude. Inicia el gesto de la espalda. Sentí como las escápulas, los homóplatos se juntan hasta la columna vertebral. Buscan juntarse. Pero para eso llevo los codos atrás y arriba. Dale. Manténete firme. No te quiebres. Se lo caiga al tronco. Eso. Vamos. Bien. Largamos. Jajamos un costadito. Vamos boca abajo. Voy a agarrar. Mirá. Más guarnitas chiquititas. ¿Sí? Porque lo que voy a hacer es ir del frente atrás otra vez buscando juntar los codos, pero con las propuestas del aire. Así que muy, muy poco peso o nada. Lo sueltas y lo haces así. ¿Está bien, pa? Lo sueltas y lo haces en pilera. Tiene la mirada neutra con el suelo. Siempre en un punto. Con el brazo. Duro Escuchame Yo voy a arrancar con la mancuerna Cuando no puedo más la voy a soltar Y voy a seguir haciendo el gesto del mismo trabajo Sin el peso Si en casa pasa eso, haces lo mismo Si ves que es muy duro o sentís que estás tensionada En algún lugar Que no es la espalda Aprojar el peso Tensionada, tensionado De nuevo arriba Dale Un poco dura Dale Lento, control Dale tiempo al músculo a contraer Y a relajar el espacio Para que nada quede ahí Durito y no vuelva al lugar Fuerza, baja Trabajamos con conciencia Duro, pero a conciencia Dale Dale Si vos sabés que Puede que te encuentres Con entrenadores en Youtube O lo que pasa en este canal Que no hay videos todo el año Todos los días ¿Qué pasa? El entrenador Seguramente O yo Si soy tu entrenadora Entrenamos aparte Del entrenamiento que le damos a la gente Para que en ese Para que en ese Lo consiente Lo consiente O sea Tenemos nuestro propio entrenamiento Y además Este entrenamiento Que yo te he firmado En Youtube Es muy bueno Yo trato de ponerte Todo el peso posible Mira como te explico siempre Si podés hablar Podés más Quiere decir que Para que yo te pueda Estar acompañando Hablando acá Podría un poquito menos De lo que estoy Haciendo ahora Voy a dejarlo un poquito más ¿Si? Yo tengo mi entrenamiento Paralelo a esto Entonces Si yo hiciera mi entrenamiento Paralelo a esto Más este entrenamiento Por más mi vida No que lo haga Lo que va a pasar Es que mi cuerpo no responde Ni a un entrenamiento Ni al otro O se fatiga O termina en lesión ¿Si? Para sacarle el cubo En el entrenamiento Tenés que respetarle Las causas también Y yo te meto Otro entrenamiento Más de fuerza Ni un hijo Lo que hay de más Por eso es que No ves con tanta Continuar los videos Acá en Youtube Ahora ¿Si? Porque a medida Que uno va avanzando Va necesitando El entrenamiento personal Tenés un montón De contenido Mío en Youtube Si lo estás entrenando Conmigo Te diría que tenés Casi un año De entrenamiento continuo Progresivo No hay excusas Pero una vez Que avanzaste Necesitas Un entrenamiento Personalizado Y ahí es donde Yo te sugiero Que vayas a mi página Y te fijés Que tipo de planes De diferentes opciones Y variantes Hay para vos Vamos, dale Eso es Manténes la zona media firme Dale Vamos así Vamos del otro lado Tenés la sola de la tiba Necesitas muerta Vamos, vamos, vamos 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 a la espalda Furia Vamos a este boost De casi verano Acá no se tira Dale Vamos, vamos, vamos Vamos Tienes que pita Tienes que decir Sigo, 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 sigo Sigo Uuuuh Este es por uno No se sintió Me daño Bien Vamos a seguir con Vamos a hacer un poco De restiro a hombros Y espalda Porque acá subimos Con los hombros También indirectamente Vamos a hacer Un press De pecho con mancuerna Y un press de tríceps Acostraditos en el suelo Siempre el mismo grupo De mancuerna Vas a poder Vas a poder Si necesitas cambiar el peso De un ejercicio A otro lo haces Y acá las diferencias Son las siguientes Voy a correr un poquito más Las diferencias son Un press de pecho Donde vamos a abrir Casi a 90 grados Si el codo Un poquito más abajo del hombro Bien de pecho Y extiendo arriba Y el otro es de tríceps Giramos la mancuerna Frente de las palmas Y lo vamos a hacer Cerquita de la costilla Si es cerradito Es un press cerrado Va a hacer más trabajo El tríceps Que lo que está haciendo El pectoral O la cara anterior De la mía Yo lo voy a tirar Por acá Me quedan 15 segundos Me respiro Ni mate Ni absolutamente nada Porque Lo que recién estuvo duro 30 segundos 30 minutos Pero Bien aprovechado Chau Saliste Ven el pecho Venga Abrí bien el tórax Para empezar A acomodar las escápulas Ahora te voy a decir algo Al respecto de tu espalda Si tendés A tener joroba A hacer sifosis Torsal Se llama A redondear Los hombros Para adelante Es muy probable Que cuando estés trabajando Pecho Arranques con una postura Redondeada Sin querer Lo que tenés que hacer Es tratar Antes de empezar A hacer los pres de pecho De que se junten Las escápulas Atrás Y abrir el pecho No necesariamente Tenés que quebrar La cintura Si lo haces un poquito Acá No importa Porque estamos en el suelo Estamos seguros No va a haber molestias Lumbares con esto Pero abrir el pecho Si acomodas Atrás Los huesitos No sé Como platos Escapulas O como las llames Bien apoyados Y desde ahí Hacés los pres Y ahora Lo hacemos cerrado Bien detriste Bien chiquitito Vamos 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 Suelta Arriba Sigo, sigo, sigo Un poquito más Espujo Fuerza Oh gosh Bien No relajes tanto Que son 15 segundos Ay Los voy a aprovechar Wow Duro te voy Listo Saliste Tras Acomodate Como te dije Huesitos atrás Y un bregar Bien Abierto Eso es Control Estiendo arriba Dale Acabate que no es necesario Que el corte Están arriba Así que no se sienta Tanta tensión En los hombros Bajá un poquito Y todo Con respecto A la línea Y el hombro Vamos Vamos Bien 15 segundos Le damos Al tricel Apoyar con Amor Las conformas Encima Una vez Se apoya El peso Porque nada más Y se lastima Otra parte del cuerpo ¿No te pasó De darte un golpazo Con las conformas? Ahí me pasa todo el tiempo ¿Bien? Vamos Dale Sigue abierto el tórax ¿Eh? Ya mis tríceps Dicen Nena ¿Estás segura de esto? Dale Va Bien abierta la espalda Empieza a hacer sopapita La llena lumbar En el suelo Con la transpiration Dale ¡Vale! ¡Uh! ¡Uh! Bien Llegé a uno Vamos 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 Es así Una cosa atrás de la otra Un pelón de atrás de otro Un sufrimiento Tras otro Pero vale la pena Arriba Lo estás haciendo por vos Para estar bien Para sentirte bien Para mejorar Mejoramos siempre Seguimos mejorando Toda la vida ¿Eh? Esto no se termina Así bueno Listo Tengo tal edad Ya está ¿Para qué? No voy a mejorar Si vas a mejorar Hasta que te vayas De este mundo Te lo aseguro Siempre podés trabajar Para estar bien No lo armo Si no Ejemplo ¿Cuánto te estoy hablando? ¿Como? ¿Males de 70? ¿Males de 70? ¿Males de 70? ¿Males de 70? ¿Me dejo seguir yendo al gimnasio? Es un crack Me encanta Va Dale Un ejemplo Pedida saludable ¡Ey! Último Dale Press Vamos Vamos Ya sacamos la fuerza Vamos a lo maldito al lado ¡Fuerza! ¿Qué pasó? Se me estaba muy fuerte Seguí Vamos al otro reloj Te dije Puse a trabajar Sin pausa No importa Vos vas a tener El reloj Bien puesto Vas a trabajar Vos Tienes que trabajar No te preocupo Gracias A la vida Está La edición Ceci Arriba Tienes que más de 15 segundos Decir la verdad Vamos 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 Dale Eso Todos estos pequeños errores Mientras estamos entrenando Tan humanos Tan ceci Serían evitables Si yo no te estuviera hablando Si sencillamente estuviera leyendo De frente la rutinita Pero bueno Cosa que pasa Cosa que pasa En el barrio fino Dice el Dari Ey Muy bien Ya me estoy viendo En el espejo Con un brillo Maravilloso Mezcla chico Mezcla sol de verano Vamos a tener un minuto Y vamos a hacer Vuelos atrás Ahora si baja el peso El vuelo atrás Lo que busca Es que trabaje La parte posterior De tu hombro Si Entonces Vas a asociar las mancuernas Mirando para abajo La mancuerna Y voy a ir atrás Y bajo Atrás si vos ves Hay una pequeña montañita ahí Esa montañita Es la parte posterior Del hombro Atrás de eso Vamos a hacer una extensión De tríceps Dejo quieto Fíjate El hombro se quedó en un lugar Ahí en realidad Y extiendo Y traigo Si Lo voy a trabajar En la primera Cuatro kilos Puede que me quede corta No agrega por peso No importa Pero este es duro ¿Está bien? Vamos Entonces Si me pongo de frente Primero Medio diagonal Lo se ve mejor Vuelo Y vuelvo al lugar Vuelo Si hay un pequeño empuje De tu espalda Apenitas Para poder llevar Un poco hacia adentro Los brazos Digamos a la mitad De tu espalda Pero Necesito que sientas Que el trabajo Lo está haciendo Ese bordecito Que te marqué recién Atrás ¿Sí? Del hombro Dale Va En esta estoy Con cuatro kilos De cada lado Yo te voy diciendo Mis pesos Para que vos estimes Acordate que Ni son mis pesos reales Esa es la pregunta Con ese peso Estás sacándose Estás cosechando Ese cuerpo No Con los pesos Con los que trabajo En mi sesión convencional Pero necesito Poder mostrártelo bien Digamos que la técnica Esté lo mejor ejecutada Para que vos la veas Y 15 segundos Vamos a la batería Y como te expliqué antes Este no es mi mismo entrenamiento Termino esto Y sigo con lo mío Así que Te doy los pesos Para que vos tengas estimado De lo que sería un peso Digno Para cada ejercicio Pecho afuera Sin quebrar la cintura Pecho afuera No es así Pecho afuera Y desde ahí Tríceps Otra vez ¿Qué te pasó Con los tríceps? ¿Qué mambo? No, no Vamos Vamos Tenemos casi la misma cantidad Con los tráceps Menos de bíceps Pero vamos a trabajar Lo último En un combinadito maravilloso Ya te voy a mostrar Dale Eso Vamos, vamos, vamos Dale Hombros Lejos de las orejas Otra vez No hay tensión En el cuello Aflojo Así que Que no se empiece Como a cortar Así El cogotín Aleja los hombros De las orejas Y desde ahí Hace el gesto Otra vez Si pensás en el codo Es más fácil de entender ¿Eh? Y así me da Para tomar un mate No sé vos Uno de las orejas ¿Quién más? Toma mate Del otro lado Me está a entrenar No he visto mucha gente Con el mate La mano Que te está en el agua Hay gente que refiere Que toma mate Y le queda acá Yo soy una cosa Yo soy una cosa Como ya como tomar agua ¿Será que mis mates Son lavados espantosos? No voy bien A lo sé Sí, pero Bien Vamos con otra vueltita De eso que hicimos Haciendo Ya sabés Que me equivoqué Que no había pausa Que no lo traes otro No importa Vamos luego ¿Listo? Va 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 Va, dale Atrás Eso Vamos Eso es Bueno, dale Ahí somos Vamos Vamos Eso es Dale No te vas a cansar Dale Vuelo, vuelo, vuelo Seguí sacando pecho Que no se te empiece A rendir la espalda Viste que En la progresión De a poquito Sin darme cuenta Me voy para abajo Así que Para esto está bueno Tener un espejo En frente Para ir viendo Lo que pasa Con tu postura Que estás bajando Extiendo Vamos Dale Hombros relajados Va Eso es Con esa fuerza Vamos bien Dale Uy Irme a esa zona media Nos tambaleamos Quédate quieto Ya me miro Porque ya siento Como me voy redondeando Necesitaba el Chil de silbatazo Vamos Una más Último 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 Ya lo tenés Vamos Está listo Dale Vuelos atrás Más Vamos Más 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 y bajá con control, no se caiga todo, dale, no parece que caiga así como bolsa de papas, controlamos las bolsas de papas, bien, una más, fuerza, la dura es, estoy con duros todo, no sé si te estás quejando del primero, vamos, espero que lo programo yo, soy mi propia amiga y amiga, vamos, dale, saliste, empuja, 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 dale, eso, 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 dale, lejos esas mancuernas, lleválas más allá del glúteo, más allá de tu coli, dale, así los hombros se mantienen abajo, si sentís que la mancuerna se empieza a acercar mucho en el final del recorrido, porque están tensando los hombros, queda poquito, fuerza, ok, pausa, 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 bien, callo, vamos a trabajar, próxima tanda, un minuto y un minuto, son dos minutos matadores por hito de bici, primer ejercicio, vamos a hacer un minuto, mirá, empezás con las palmas mirándose entre sí y subís y te miran a vos, hay una pequeña rotación, ese es el glúteo, un minuto vamos a estar haciendo eso, así que mantenés los pesos bajos, segundo ejercicio, vamos a trabajar desde la mitad a un cuarto de recorrido, perdón, mitad, cuarto de recorrido, mitad, cuarto de recorrido, nos vamos a quedar acá, nos vamos a subir, treinta y treinta, yo te explico, te cortas, vos seguís, ya estamos ganas, oh, que duro te diga, basta, ¿sabés qué? elimina el pensamiento negativo, si se dice esto que es duro, tu mente va a asociar que esto es duro y no va a querer volver más, ¿sabés lo que vamos a decir? que bueno que estoy haciendo esto, sí, porque mi esfuerzo vale, porque sé que atrás de esto viene algo bueno, que me voy a sentir bien conmigo misma, que mi cuerdo me lo va a agradecer, que todos los cambios que vienen atrás son favorables, hey, ¿listo? dale, todo el recorrido, rotan las manos, dale, yo te voy a avisar, vos seguime, quedate conmigo, dale, va, 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 vas a escuchar mi reloj hacer un tim, eso para que yo tenga referencia, vamos a seguir, son dos minutitos, va, estampalés el cuerpo, todo fijo en un lugar, eso, se le pide al bíceps, no sé, trabajar con un peso exigente, vamos a seguir, ese silbato no nos afecta, vamos, dale, todos los pensamientos positivos, dale, relaja los hombros, sigo, bien, ahora si cambiamos, vamos a hacer, mirá, 30 segundos a la mitad, yo te aviso, vos seguí, yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso, a la mitad, cuarto de recorrido, mitad, cuarto de recorrido, mitad, es chiquitito, chiquitito pero asesino, seguí, te voy a mirar el tiempo, dale, sigo, 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 4, 3, 2, 1, y ahora vas a ir de la mitad para arriba, mitad, arriba, chiquitito, vamos, 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 30 segunditos más, y esto, han comido 20, vamos, dale, dale, eso es, sigo, no hay silbato, no quiere mucho silbato, nadie, no vale, vale, va, 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 no coboties, mantén firme los hombros, mantén firme el tronco, es la última, solta el aire, dale, 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 alto, aparte la canción, canción de Gloria, no sé si la escuchás en el fondo, pero canción de, eh, mis silbos, ok, así para ahí todo donde estás, saco el tórax afuera, los dedos, los pulgares hacia atrás, meto el ombligo y dejo que el pecho se abra, quedate. Inhala y exhala con furia con la boca, así se relaja todo el cuerpo, eso es, vas a llevar los dedos de atrás, las manos, perdón, vas a entrelazar, saco el pecho, otra vez, zona media, adentro, los gelos viva adentro. Bien, brazo arriba, flexionás, llevas la palma a la zona cervical, me empujo un poquito y me mantengo derecho para estirar píceps, vamos, ya las tenemos, como estuviste, como ejercicio, otro lado, eso es, vamos a tirar un poco la espalda, eso, bien abierta las manos, un poquito más allá del ancho del hombro, llevo la cuerda atrás y me miro al ombligo. Muy bien, al top, si querés, voy a asistir un poquito más, yo te recomiendo que las sesiones de stretching o elongación, las alas aparte de los días de fuerza, así que tengas una sesión exclusiva, aunque sea una vez por semana de stretching, interese mi lista de stretching intensidad, algunos entrenamientos para aplicar o para mejorar esta capacidad y es muy importante también para tu salud y bienestar. Te veo en el próximo entreno, quédate por ahí, porque viene, viene copada, te cosa, te veo en el próximo entreno. Ah, espérame, te suscribiste, diré que es re importante lo que te soy, eh, suscríbete, dale like a este videito si te sirvió, así yo te moví bien claro qué videos te buscan, qué videos te sirven y seguimos generando contenido. Bye. I just wanna love you, I just wanna hold you, I just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay, or take me away, I want you for myself every single day.